Saludos a todos y bienvenidos a otro video más de Caribbean Gamer, aquí es Robert. Hoy vamos a estar mirando los mejores 5 juegos que van a estar saliendo para el próximo martes de junio para el Nintendo Switch. Así que, sin más demoras, ¡let's go! ¡Suscríbete al canal! Los próximos años, pero lo mejoraron a un nivel excepcional. Sale para el próximo 5 de junio. Yonder, The Cloud Catcher Chronicles. Este juego es una mezcla de dos juegos que realmente puedo entender qué es lo más que se asimila. Legend of Zelda y el otro juego sería Harvest Moon. ¿Por qué? Porque dentro de la exploración que tiene el juego, tú puedes hacer tu propia farm, crear tu propia comida, animales. Es una mezcla de esos dos mundos. Dentro de la exploración que tienes que hacer en diferentes lugares del mapa, de la exploración que tengas, lo que brinde el juego, las diferentes estaciones del año. Pero navegas por tantos lugares que verdaderamente el juego se nota que lo trabajaron mucho. Esto es una especie de juego indie que verdaderamente lo trabajaron, que le dieron tiempo de desarrollo porque el juego se ve hasta el momento bien hecho. Entiendo que el jueguito ya va a estar próximamente para lanzar en las próximas dos semanas y media, está por salir. Y verdaderamente la exploración y la historia que probé en el juego se ve bien interesante. Este juego sale para el próximo 12 de junio. Uno de los últimos juegos que va a lanzar de la franquicia de LEGO es el nuevo juego de Incredibles 2. Como bien saben, LEGO siempre hace diferentes tipos de juegos de diferentes películas. Y en este caso, pues no va a ser la excepción. Por ende, el jueguito de LEGO, de Incredibles, sale para el próximo 15 de junio. Este es el nuevo juego de Nintendo de la casa. Se trata de Mario Tennis Aces. Este es el nuevo juego que va a estar saliendo en el mes de junio para el Nintendo Switch, el cual es de deportes, y le añadieron una Adventure Mode para darle contenido adicional al juego. El mayor point del juego básicamente es tenis. Todo se hace jugando deportes. Y verdaderamente, pues el jueguito se ve bien chévere. Tiene mucha customización. Le ha añadido mucho contenido para que los fans, pues, nuevamente puedan sacarle provecho a ese juego, pero que se juguen. El jueguito va a estar saliendo para el 22 de junio. Este es el último juego que tenemos en esta presentación de este video. Y se trata del jueguito de Geese. Este juego es un port. Había salido anteriormente para el PS4. Y me sorprendió mucho que lo trajeran para el Nintendo Switch. Ya que esa franquicia de Geese siempre ha sido un juego bien... Esos juegos son buenísimos. Las historias son muy buenas. Este juego va a estar brutal. Y va a estar disponible para el próximo 29 de junio del 2018 en Nintendo Switch. Esto fueron los mejores cinco juegos que van a estar saliendo para el Nintendo Switch en este próximo mes de junio. Este mes de E3 vamos a estar bien pompeados y vamos a estar bien activos en este canal compartiendo todas las noticias que tengan que ver luego de E3. Todo lo que tenga que ver con videojuegos de Nintendo. Vamos a estar aquí. Esto va a estar el día on point. Así que para que estén claros desde el punto. Y nada, los dejo. Bye, bye. Hasta la próxima. Bye. 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 Gracias.